Tenemos confirmación de que Ishiba, ex ministro de defensa, será el nuevo líder de Japón. Y la respuesta del mercado es inmediata. Hemos visto debilidad del Yen por nerviosismo en el mercado, porque Takaichi era la otra opción. Ella tenía una postura bastante prudente sobre la política monetaria. Pero se ha confirmado que el ex ministro de defensa, Ishiba, será el próximo líder del Partido Liberal Democrático, y por lo tanto, primer ministro. Y por eso el Yen pasa de caer 1% a subir 8 décimas. Sherry Ann, de Bloomberg, está en Tokio y hablará con nosotros. Sherry, nos acaba de llegar esta noticia, y los mercados reaccionan como esperaríamos. Así es, el Yen japonés está subiendo. Quiero decir, pasamos de un Yen débil a uno mucho más fuerte. Este es Shigeru Ishiba, fue ministro de defensa aquí en Japón, pero ocupó muchos cargos diferentes en el gobierno. Es un oficial muy experimentado aquí en Japón. Esta fue su quinta puja por el liderazgo. Pero al fin lo logró. Y ahora, estamos viendo en pantalla el conteo de votos, y el anuncio que está en curso aquí en Tokio. Él ha impulsado la revitalización de las zonas rurales de Japón, y sabemos que de hecho esta ha sido una postura muy popular entre el público general. Había algo de duda sobre si sería aceptado por sus colegas legisladores del Partido Liberal Democrático, porque como dije antes, ya había intentado ser primer ministro cuatro veces en el pasado. Pero a algunos de sus legisladores del Partido Liberal Democrático no les gustó que a veces él votara en contra del partido, porque incluso en un momento abandonó el PLD y luego volvió a ser miembro. Pero evidentemente eso no afectó el resultado, y ha logrado vencer a Takaiichi, que es la ex ministra de Seguridad Económica, y de hecho era la candidata que los mercados esperaban que ganara. Sabemos que su visión sobre el Banco de Japón es seguir flexibilizando, pero eso es lo que ha depreciado el yen japonés. Y del otro lado, con Ishiba, los inversores ahora piensan que tal vez el riesgo es que podría ser demasiado agresivo. Y se preguntan si veremos un yen japonés mucho más fuerte, como ahora, y qué significará eso para el mercado de valores más amplio. ¿Cuál es la visión geopolítica y qué significa para la región? Bueno, había muchas preocupaciones en torno a esta elección. ¿Cómo qué significaría para el nuevo primer ministro, ya sea Takaiichi o Ishiba, si el nuevo primer ministro visitara, por ejemplo, el Santuario Yasukuni? Es un santuario muy polémico, porque no solo quiere honrar a los caídos en guerra de Japón, sino también a criminales de guerra clase A. Ahora bien, Takaiichi era defensora y ha sido a visitante del Santuario Yasukuni, aunque el fallecido primer ministro, Shinzo Abe, no lo había visitado desde 2003 estando en función. Pero Shigeru Ishiba, de hecho, ha estado oponiéndose a esas visitas. Él pide más alianzas con naciones asiáticas, para también resistir, tal vez, a la China más asertiva que tenemos en la región.